América Latina, vamos a hablar de lo que hoy ha sido tema de conversación en Argentina. Tiene que ver con la revelación del nombre del jefe operativo de Hezbollah en América Latina. Hoy lo confirmaba así la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y para entender un poco el contexto de esta revelación, lo que esto significa de ahora en más, vamos a conversar con un especialista experto en terrorismo. Como es el doctor Emanuel Otolengui, ya está con nosotros desde Washington. Doctor, buenas tardes, gracias por su tiempo. Bienvenido a DNews para toda América Latina. Muchas gracias. Gracias a usted por esta oportunidad y quiero que empecemos poniendo el contexto histórico de lo que significa esta revelación. Volvamos al pasado y el por qué, qué es lo que motivó justamente al gobierno a revelar el nombre del jefe operativo de Hezbollah en América Latina hoy, 2024. Creo que la decisión de divulgar esta información salga del compromiso de la administración del presidente Milley de combatir al fenómeno de terrorismo en Latinoamérica y tomarlo en serio. Hay que recordar que Argentina es el único país de Latinoamérica que no solo sancionó a Hezbollah en 2019, pero también estableció una infraestructura legal para poder golpear, identificar, sancionar, golpear a operativos del terrorismo, a sus entidades económicas y ampliar así el impacto de la legislación antiterrorista de Argentina. Se está poniendo como líder en este sentido en la lucha contra el terrorismo de Latinoamérica. La identificación de Karaki es importante, no es una novedad, porque Karaki fue mencionado en un informe del Mossad publicado el año pasado por Infobae, la plataforma de medios de información argentina. Pero las informaciones o los detalles divulgados hoy son muy interesantes y demuestran cómo Hezbollah siga intentando de actuar planes de ataques terroristas en la región. Ahora, doctor, quiero hablar del impacto de esta revelación. ¿Cómo afectará en la seguridad y en la estabilidad de la región el hecho de que hoy se haya revelado el nombre y el apellido del jefe operativo de Hezbollah? Creo que estas acciones de divulgación de información sean miradas a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades en la región demuestra que, a pesar del pasar del tiempo, estos individuos no gozan de impunidad, a pesar del hecho que sí gozan de protección de regímenes en la región, como en el caso de Karaki, de Venezuela, que le otorgó una identidad falsa. La divulgación de estas informaciones demuestra que cuando las autoridades, los gobiernos, sí se toman la responsabilidad de perseguir y de intentar acciones y de pasar medidas legislativas y de investigar a las redes terroristas, el nivel de impunidad se baja, conociendo su identidad, su cara, la información que salió también de empresas, de gente, de otra gente vinculada a sus actividades, se puede disminuir, bajar el riesgo de nuevos ataques. Ahora, doctor Emanuel, el hecho de que se haya revelado esta información en el día de hoy, ¿cómo podemos relacionarlo con otros grupos terroristas de la región? ¿Se podría esperar alguna reacción de ellos? Usted como especialista, ¿conoce si hay relaciones entre otros grupos terroristas y el de Hezbollah en América Latina? Mire, estos grupos terroristas, como en el caso de Hezbollah, claramente operaban desde hace muchos años en la región y hasta hoy operaban en general con impunidad. Las acciones que me imagino van a seguir a ser consecuencia de esta declaración son acciones de prevención que aumentan por Hezbollah y sus asociados el riesgo de operar en la región porque se divulgan las acciones involucradas en sus planes, acciones y redes, pero no hay una correlación entre las acciones de los gobiernos y las acciones de los grupos terroristas. Los grupos terroristas creen que la violencia sea una medida legítima para adelantar a sus objetivos. Los grupos terroristas no están afectados en su intención de golpear a objetivos civiles por la divulgación de informaciones, no afecta su proceso decisional. Lo que sí puede afectar es su capacidad de actuar sus planes. Cuando se divulgan informaciones está mucho más difícil por ellos de operar en la sombra. Ahora, después de conocerse este nombre, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se revela la identidad y ahora cuál es la situación actual? ¿Se procede a una búsqueda del mismo? ¿Hay que esperar las reacciones y relaciones de otros países? ¿Qué viene después de este importante paso hoy? Bueno, el primer impacto claramente es que con la divulgación de su identidad y también de los documentos falsos que él utilizaba para moverse en la región, ahora estará mucho más difícil por él directamente de operar en Latinoamérica. O sea, se creó ya un efecto de disminución de la capacidad operacional de este individuo. También se pueden ahora identificar personas o entidades asociadas con sus actividades y por eso se puede empezar un trabajo de desmantelamiento de su red. Se pueden identificar otras personas vinculadas a sus actividades. Se pueden también alertar otros gobiernos en la región a que se movilicen para ordenar acciones contra estas redes. Entonces, en general, es un paso importante para mejorar la respuesta, la reacción de las autoridades regionales contra este fenómeno. Emanuel Otolenghi, especialista en terrorismo, gracias por su mirada y estas precisiones con base a lo que hoy se ha revelado desde el gobierno argentino. Estaremos muy atentos a los siguientes pasos. Tenga usted una excelente tarde. Gracias.